Entertainment Consciente Lo mejor que ha pasado Tú lo sabes Me preguntan en la calle Los pilles o paqueteos Ellos no tienen dinero Me preguntan en la calle Que lo que con eso cuero Ellos no tienen dinero Me preguntan en la calle Que si yo soy los mineros 100% los mineros Me preguntan en la calle Que si yo soy verdadero Como uno palicero Quise pasar un palomo y ronqué Nunca pude Y cesa pa' que tú sudes Me antoje de un bermude Vine de la loma con ron Pa' que te ajume Con la mata pa' que me lleve El valor como perfume Embriague de cotorra La gente de mi país Masticando todos los vilos Traicioneros ya lo vi Criado con pudín de pan Y masita con mami Traición en la capital Y traición en Macorí No se trata jamás De la gente que maverda Cuando te cruces Te pondremos en la agenda Montaremos tu cabeza Y la pondremos en la tienda Si fuera abuela yo dijera Que jodienda Llegué a rompecabezas Como un poquito de almendras Me ha limpiao con cruza El reño no había cubusa Por la olla Con revólver le he jugado Ruleta rusa Raspiabusa Tengo una mujer reclusa No me tires a los ojos Porque estoy como medusa Vivo en domina Donde todo el mundo la usa Y guillao de rapero en avión Voy para USA Voy para USA Me preguntan en la calle La pieza o paquetero Ellos no tienen dinero Me preguntan en la calle Que lo que con eso cuero Ellos no tienen dinero Me preguntan en la calle Que si yo soy los mineros Si, cien por ciento los mineros Me preguntan en la calle Que si ellos son verdaderos Como unos paiseros Mi escuela Yo le doy pela a las dos escuelas Para la nueva están mi diela Y para la vieja está mi abuela Mi fama la seda Como foto te revela Pero soy candela Que te derrite como vela Está guillao con la firma Está llorando como Irma Porque yo te estoy haciendo Como Pedro le hacía a Vilma Coge banca Doy corriente como blanca Yo me busco en una fiesta Más que tú en la zona franca Recuerda Yo vi que hay su amigo panso Tu parito eres en diciembre Porque yo te preñe en marzo Es que soy un sabio Bachiller del Fabio Todos quieren grabar conmigo Yo llamo Leonardo Fabio Que quiero un remix Pa' la canción de Linton Tú conmigo es como chita Haciendo el amor con timpón Siempre bebo romo Mi pan en un vasopón Pegao a la mala Me pegó la población Ay que lindo Con cotorra yo te lindo Tus temas dan sueño Como el jugo está marindo Buscaremos el pitola Ella en la casa de Indo Cuando me tire en tu casa No me digas Yo me rindo No, no me digas Yo me rindo Me preguntan en la calle Lo apiezo pa' que te lo Tornal Ella no tiene dinero No me gustan en la calle Que lo que come son jueros Nico Ellos no tienen dinero Me preguntan en la calle Que si yo soy los mileros Sí Cien por ciento los mileros Me preguntan en la calle Que si ellos son verdaderos Nico Como unos paiseros Yo Tú lo sabes Tú lo sabes De los mina perrera Nico K.C. K.C. Top dollar Por encima del dinero O.K.C. Toto Monty Black Evo K.C. Y ya Yo me busqué Tengo un contrato En inglés Y el dólar Y está Treinta y tres Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes Tienes A.K.A. Broadway M.K. Andy Me gustó B.B. De Boss Jim Coppolo No le pare a nada Somos Coppolo MySpace Yeah El concierto Lleno de gente Del lápiz consciente Cien por ciento urbano Mico Cuando me muera Se van a buscar Tú lo sabes Tú lo sabes Porque yo canto Es el pack No creas Que soy un guayo Échate pa' atrás Con ese flow Pariguayo Yo me flumutallo Y sin toparte Yo te traño Ven con tu caballo Que con balas Yo te callo Oye gallo Manso No me hagas Cogen a hallos Yo me pongo chicle Como en el mulucayo No tengo tocayo Nací cuatro antes de mayo Y me dieron un contrato Que por poco Me desmayo Y jodelo Dico Si